Busca poder unir las necesidades de empleo que surgen y van a surgir a medio y futuro plazo con, esas son las oportunidades de empleo, con la formación que podemos y que queremos dar a los ciudadanos de Torrejón de Ardoz que se encuentren en desempleo y que esta formación de esa manera esté enfocada directamente al empleo y por tanto sea mucho más eficaz y útil que hasta el momento. Porque es un documento que sirve de germen para más documentos de trabajo conjuntamente en el futuro que esté quien esté gobernando en Torrejón de Ardoz y yo creo que eso es una apuesta que todos los gobernantes que estén en los ayuntamientos, que se lo estamos diciendo en toda la zona del coronel de Henares, deben llevar a cabo todos los ayuntamientos porque lo que buscamos es el bien de los ciudadanos y ciudadanos. Ha sido largo el gestionar este documento pero creemos que el trabajo duro viene ahora y yo creo que se va a realizar de una forma lo más estricta posible mano a mano con el ayuntamiento y con UGT para sacar adelante el empleo en la comarca y sobre todo en Torrejón.